hola amigos te saluda dar un mercado tu amigo y tu asesor inmobiliario aquí en nicaragua si quieres comprar o construir tu casa este 2024 y crear recuerdos bonitos en tu nuevo hogar estamos a la orden para la compra o construcción de tu casa es importante para todos los que quieren comprar su casa en este 2024 tener un representante de compra nosotros como agencia tenemos lo que es la parte constructiva que te permite revisar la casa en el diseño y el tipo de construcción que vas a comprar es importante ver también la parte legal si está debidamente inscrita y otra cosa todavía nosotros te podemos inscribir la propiedad una vez que la compre así que con contacto con nosotros que con todo gusto te vamos a estar asesorando feliz año nuevo 2024 y